Es un día muy bonito por el paso de acordarnos de José y que estemos aquí. Yo os doy las gracias por venir. Bien, está claro que nos acordamos todos de todos. José a mí siempre me enseñó mucho, me imagino que a todos, claro, pero algo que tenía él era que no dejaba las cosas para mañana. El rock somos nosotros y todavía él, después de no estar aquí, nos sigue enseñando. Con un poquito de interés estamos todos juntos. Esta canción se la combustimos Nacho y yo y la podemos hacer hoy gracias a Isa, gracias a Dune Compas, gracias a Cabana Tío Rock, gracias a todos. Pero en especial gracias a mi hermano, a estar más de hoy, que sabía que yo quería estar aquí y me ha metido con calzador. Gracias, maestro. La miel que me dejaste, la guardo en un cajón, junto a esa canción que te usó. Gracias, maestro. La miel que me dejaste, la guardo en un cajón, junto a esa canción que te usó. La miel que me dejaste, la guardo en un cajón, junto a esa canción que te usó. La miel que me dejaste, la guardo en un cajón, junto a esa canción que te usó. La miel que me dejaste, la guardo en un cajón, junto a esa canción que te usó. La miel que me dejaste, la guardo en un cajón, junto a esa canción que te usó. La miel que te usó.